¡Que viva los novios y novias! ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Que viva los padrinos! ¡Que viva! ¡Que viva los mexicanos! ¡Que viva! Bueno, muchas gracias al señor padrino por confiar en nosotros. Aquí estamos para hacer música y hacerles bailar a los novios. Y esto viene inspiración musical. ¡Que viva los novios! ¡Que viva los padrinos! ¡Que viva los padrinos! ¡Que viva los padrinos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!